Gracias, gracias a él que es poderoso para hacer las cosas mucho más grandes y mejores de lo que nosotros podemos creer, soñar o incluso imaginar a través del poder que ha puesto en nosotros. Cada uno tiene su poder. En mi caso, tengo la habilidad de resolver problemas complejos que al conjugarlo con el propósito de vida que es animar, inspirar, fortalecer a otros en la construcción de su futuro, hemos logrado resolver grandes problemas en materia fiscal, legal y corporativa. Gracias a aquellos que decidieron confiar en nosotros sin conocernos porque pudimos entregarles buenas cuentas. Gracias a aquellos que innovan constantemente porque nos obligan a estar preparados y capacitarnos de manera continua para no dejarlos descobijados. Gracias a aquellos que no solamente nos han brindado su amistad, sino que hemos logrado hacer alianzas comerciales para fortalecer y darle seguridad a sus propios clientes. Finalmente, gracias a aquellos que aún no nos conocen, pero que nos darán la oportunidad de prestarles nuestros servicios y de manera conjunta resolver sus problemas. Porque de esta manera nuestra comunidad, nuestra familia, nuestro equipo de trabajo y nuestros aliados se harán más grandes. Por todo esto, muchas gracias. Gracias.